Que es la actual presidenta Dina Boluarte. Yo creo que la presidenta Boluarte debe tomar cartas en el asunto y una vez definir. Definir si va a empezar la represión, porque el enocasidismo se ha desarrollado en plena represión siempre. Entonces si va a empezar la represión, bueno, estamos avisados entonces, pero creo que no es así. Las camionetas con que usted se trasladó en todo el sur es de propiedad del alcalde. Corrección, de su señora. De su señora, pero el distrito había sido financiado por millones de soles por el Milagri. Hay un reporte periodístico donde se indica que el gobierno lo ha financiado usted en su transporte para... Bueno, ese reporte periodístico es totalmente errado. Una cosa, además yo creo que no es un problema que la esposa de un alcalde, que es joven o cacerista, tengo una camioneta que no es de la alcaldía, es de su propiedad, y la preste para la movilidad de mi convoy. Yo no veo ningún problema. Ahora que por otro lado, esa alcaldía haya ganado anteriormente licitaciones, no lo sé, me entero. Bueno, felicito, porque veo que hay mucho obra en ese pueblo. Pero también hemos convocado a Lima, a este medio millón, para recuperar el Congreso de la República. Repito, recuperarlo físicamente, porque ese Congreso está secuestrado y es antinacional desde el 5 de abril del 92. Entonces, estamos viendo, ya lo he explicado, a la saciedad que produce delincuencia. Y además, se rige por un documento basura. Un documento que no existe, un documento que nadie firma. Y yo no sé qué le pasa al Perú, no sé qué le pasa a los congresistas, qué le pasa al presidente. Están haciendo caso a un papel higiénico de Montesinos y Tumimori. Esto debe salir, no vale. Mayor, usted se hace responsable de la próxima marcha. Usted se hace responsable de la próxima marcha. ¿Usted es el ministerio del interior? ¿Usted es policía? ¿Parece policía? No, Pedro. ¿Usted es policía? A ver, hijo. Ahí está, señor. Está todo, está todo. Está todo, está todo salido. Acá van a salir a todos los señores. Compartan, compartan, compartan. Inédito, en primicia, señores. A todo Romano y a la Plaza San Martín. ¡Acá está tu pueblo! ¡Pía disculpas, mierda! ¡La hora, mamón, la hora! ¡Pía disculpas, la hora, mamón! ¡ Ooof, ho, ho, ho! ¡Tú, tío, tío, tío! ¡Oh, tío! ¡ figuresソ ат Unity9, tí, tío, tío! Bueno, estamos culminando esta transmisión ininterrumpida. También para retirarnos, como pueden observar, la cocina es bastante pequeña. Cabe mencionar que se calcula miles de inocaceristas que han llegado aquí para pedir el adelanto de elecciones. Allí están los simpatizantes de Antauro que quieren acercarse a su líder político. Vamos culminando esta transmisión ininterrumpida. Podemos escuchar que al igual que simpatizantes, también habría personas en contra de Antauro y Mala. Estamos viendo aquí que hay también personas que gritan en nombre de Antauro, pero comentando que sería un traidor. Seguro que algunos también manifestantes que han llegado, que Antauro, junto con la esposa. ¡Señor こ the board! ¡Señor こ the board! ¡Señor co della mentally marks, señor! ¡Señor co della madre! ¡Señora co della ore! ¡Señor co della zucchero! ¡Gracias!